Desde la azotea, las macetas son la jungla de mis sueños Más allá del tenderero y del cuchicheo del lavadero Despeño el cielo, a mi comadre no le cabe la cabeza Que a esta edad me dé por ver Castillos en el viento Desde la banqueta, siete ratas asombradas me rodean Más allá de la miseria y de los delirios de grandeza Observo un reino Y al policía no le cabe la cabeza Que a esta edad me dé por ver Castillos en el viento Pero yo despeino el cielo mientras un escuincle ríe Estra las nubes de mi pelo Y es curioso que a esta edad se asome todavía por aquí Ese niño que hay en mí Desde la camisa de fuerza y la corbata que estrangula Más allá de la cordura de quien va perdiendo la figura Aleteo A mi psiquiatra no le cabe La cabeza que a esta edad me dé por ver Castillos en el viento Desde el calabozo tras las rejas donde cumplo mi condena Más allá de la injusticia de quien pone una cadena eterna Levanto el vuelo Y al carcelero no le cabe En la cabeza que a esta edad me dé por ver Castillos en el viento Pero yo despeino el cielo mientras un escuincle ríe Estra las nubes de mi pelo Y es curioso que esta edad se asome todavía por aquí Ese niño que hay en mí Desde la azotea las macetas son la cumpla de mi sueño Más allá del temerero y del cuchicheo del lavadero Despeino el cielo A mi comadre no le cabe La cabeza que a esta edad me dé por ver Castillos en el viento Pero yo despeino el cielo mientras un escuincle ríe Estra las nubes de mi pelo Y es curioso que esta edad se asome todavía por aquí Ese niño que hay en mí Y es curioso que esta edad se asojas todavía por aquí Gracias por ver el video.